¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces soy tu panita Pince, el Sensei, ¿cómo la estás pasando? Hoy tengo a la Taran, un arma bastante vieja, yo comencé en el 2016, déjame en los comentarios cuánto tiempo llevas jugando War Robots En el 2016 la meta fue el amigo Riffin con Taran y Magnum, funcionaba muy bien, habían otras combinaciones con Taran Luego se volvió meta Ancelot, queda con Taran también, y luego se volvió meta Haechi con Taran, y luego el Spectre con Taran Esta arma de verdad que a mí me encantaba en ese momento, fue mi top, yo tenía 8 de estas armas en mi hangar Gente, en verdad queda súper súper buena y era totalmente free to player en ese momento ¿Qué ha pasado? ¿Cómo funciona hoy en día? En el 2022 la vamos a probar y te voy a dar mi opinión de cómo sigue funcionando en contra de la meta Vámonos con las características, 350 metros y 5 segundos de recarga es lo que debes tener siempre en mente Algo que tiene de negativo, diría yo negativo, es esto No está en el taller y cuesta 1500 de AU, pero si a qué vale la pena invertir tanto AU en un arma vieja Bueno, déjame decirte que todo tiene su pro Si estás en Liga Campeón como yo y tienes estas armas guardadas Tendrías que usar módulos que aumenten, aumenten el daño ¿Pero por qué? Porque es que Liga Campeón es una vaina loca Hay robots extremadamente chetados, hay drones con escudos Y tienes que tener algo que te sirva para maxear el desempeño de esta arma Déjame tu opinión ¿La utilizas todavía? ¿No la utilizas? ¿Y en qué liga sí te funciona? Yo lo utilicé con el Tiffon que son 4 En verdad que pues las 4 sirven bastante Estas son las habilidades del piloto para que tengan una idea Ok gente, fíjense, antes de irme Ven esto acá donde estoy haciendo click Que hay un símbolo de AU con X3 Por allí puedes conseguir supuestamente AU He visto algunos videos Pero déjame en los comentarios En el comentario fijado mío Déjame en qué canal explican bien eso Para yo ver el video y pedirle permiso a la persona Para traer ese video a este canal Porque me han estado preguntando Pero no tengo chance de ponerme a probar eso Porque hay que jugar otras cosas Cumplir con actividades Y luego ganar el AU Ok, yo estaba probando esta combinación Fíjate que salió allí alguien también con 4 Porque hay un amigo en Discord que se llama Master Es un mod, tiene su canal Lo voy a dejar en el comentario fijado Y él me hablaba mucho de esta combinación Y decidí probarlo en Liga Campeón A ver cómo funciona Un saludo allí a Master Que siempre está activo en Discord Y no se te olvide ir a su canal Y suscribirte Porque él es un maestro Con el Tiffon así Y con el Mender Bueno gente, continuando Esta combinación tiene un pequeño problema Y es que a veces se buguea Yo recordé que eso pasaba también tiempo atrás A veces disparas las 4 armas Y se buguea Pero hay una simple solución Que también la recordé Jugando con el Tiffon ¿Cuál es la solución? Es sencillo Simplemente necesitas disparar cada arma por separado Tienes que hacerlo Obviamente Súper, súper rápido Demanda un poco más de habilidad Pero cuando sientas que el arma se está bugueando En ciertos robots Porque no es con todos los robots enemigos Simplemente comienzas a disparar Una a una Rápido Uno, 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 uno Y con el dedo Y te va a ir súper bien En materia de hacer daño Eso fue lo que más me preocupó Pero ya luego me di cuenta Fíjate que por aquí Cuando me sale un Orochi Comienzo a utilizar el arma de esa forma Así, no se te olvide Fíjate acá Acá Tukutú 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 Bueno, los que son pros Saben que puedes darle A los robots con sigilo Con esta arma Así Bueno No se te olvide Que hay un sorteo activo En el canal de Saori Gaming Son 5 Basilisk Un arma alfa Súper efectiva Para el Artur Yo diría que es mejor que la metralleta Así que sí Es mejor que la metralleta Para el amigo Artur Pero Si te quieres ganar una de esas En el comentario fijado Hay un enlace a ese sorteo Para que vayas y participes Ok ¿Qué otro problema hay con esta combinación? Fíjate Fafnir y Orochi Fafnir y Orochi Con estas armas 10 puntos Lo puedes Destruir muy fácil Al Orochi Al Fafnir No hay problema Hace un daño muy decente El problema viene Tacatacatata Cuando te sale gente Tipo Revenant Bueno, de verdad que Revenant Le puedes hacer daño Pero es muy difícil Destruirlo Porque está súper chetado Pero eso es normal gente No todas las armas Tienen que estar enfocadas A destruir el Revenant ¿Sí? Así que esta arma Funciona muy bien En contra del Orochi Y en contra Del Fafnir ¿Qué te aconsejo? Bueno Si en tu liga Demasiados Orochis Sí que te aconsejaría Que lo utilices Con anti sigilo Cualquier robot Que equipes con la Tarant Porque El Orochi Se te acerca Y te destruye muy fácil ¿Sí? Y si hay mucho Fafnir También te diría Si es en campeón Más que todo Que coloques Rompeescudo Porque en campeón Todos los Orochis Tienen eso Tienen un dron Con escudos En general Vale o no vale la pena A mí me gustó Efectiva En contra De dos robots Metas Y en contra De los demás También súper efectiva En contra del Hawk Lo destruye Súper fácil Cuando está caminando Al Mender Bueno Al Demeter A todos los robots Le hace un daño Bastante decente Y inclusive A los titanes Como estos Que son el Muromet También le hacen Un bastante Bastante daño Sí un daño Bastante efectivo Bueno gente Espero Que esto te ayude Si tienes Estas armas En el inventario Utilízalas Maxéalas Porque No van a ser Ojo 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 Ojito con esto No van a ser balanceadas La gente Lo segundo positivo Sería Que sale mucho más barato Maxear Estas armas Que unas Skadi Y las Skadi Sabemos que Van a tener su momento Y les va a llegar Su respectivo balance Porque están Sumamente Sumamente Chitadas Entonces pues En su momento El juego Va a balancear Y más que todo Este año Que comienza Otra vez El juego A sacar Metas nuevas Así que bueno Un ojito Con esta arma Un arma vieja Que me gustó Que me encantó Y que de verdad Recomiendo Para las personas Lo único Es que cuesta 1500 de AU Yo te diría Que Bueno Para conseguir Ese AU Hagas Estas actividades Si Hagas esas actividades Juegues el tercer B Te pongas Fíjate Me voy a meter allí Para que tú más o menos Veas No sé Qué es esto Realmente Fíjate que ahí Me dice Algunas Algunas tareas Y yo puedo Alcanzar Esa meta De verdad Que pues Son cosas interesantes Si son cosas interesantes Que puedes ir haciendo Juegas el test server También El test server Te sirve Fíjate Todas las tareas Que hay El test server Te sirve Juegas el test server Grabas un Gameplay Lo subes a tu canal Llenas La encuesta Ahí te piden Un video al final Y te ganas 400 de AU Así que tienes chance De poder Ganar Algo Para que tengas Una Taran En tu inventario Y Digamos que Si vale la pena Me despido Que la sigas pasando Muy bien No se te olvide Ir al canal De Saori Si te quieres ganar Una Baselisk El video Está en el comentario Fijado Y suscribirte Al canal De Master Que te voy a dejar Un video En el comentario Fijado Bye bye Gente